¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro informativo comunal. Esta edición de hoy miércoles, nuestro saludo cordial a nuestros medios de comunicación asociados, que a esta hora de la tarde están junto a nosotros y a nuestras redes sociales también. Usted que se informa con nosotros a través de Facebook, YouTube, nuestro saludo cordial. Comenzamos a revisar las informaciones. Le quiero comentar que este fin de semana se realizó un bonito reconocimiento a 12 profesoras que, de cierto por año, han estado presentes en la Escuela San Gastón de Yeguay. Actividad donde participaron estudiantes, padres apoderados, exalumnos y más. Mire. Una emotiva ceremonia de reconocimiento y agradecimiento a dos profesoras se realizó en la Escuela Rural San Gastón de Yeguay. Reconocimiento a sus años de servicio, ya que han sido las únicas que han permanecido enseñando todos estos años en este colegio. Reconocimiento especial a la señora Migna Silva Artiga, directora, y María Magdalena Liem Picalfulen, profesora, quienes llevan más de 45 años enseñando y educando en el sector. Ceremonia donde participaron autoridades de la comuna, padres y apoderados del establecimiento, exalumnos, entre otros. Armando Cheuque, apoderado y exalumno de la Escuela Particular Número 320 San Gastón, nos comentó lo siguiente. Sí, harta generación. Yo estuve en el año 86, 87, 88 y de ahí tuvieron mis hijos en el año 92 y ahora está mi hija. Así que, no, bonito, agradecido de ellas. Y mis nietos igual tuvieron. Así que agradecido de todas esas etapas importantes que ellas tienen y por eso es bonito agradecer aquí en vida y con toda esta cantidad de gente. ¿Cómo ha sido el trabajo de ellas acá? No, bien, bien. Sí, bien, no, súper bien. No, nos llevamos súper bien. Participamos en todo, hacemos misa acá los días domingos y siempre hemos estado permanentemente en convivencia con ellas y que nunca ha habido ninguna diferencia. Son como una segunda familia para nosotros. Bueno, darles las gracias por todo, por todo su amor, por todo su cariño, por toda su entrega. Más que nada, una entrega importante de toda su vida y agradecer profundamente. Yo me voy muy agradecida, siempre se lo he dicho y siempre se lo he demostrado. Nunca van a, en este momento termina hoy día, pero siguen adelante con la misma perseverancia, seguirla apoyándola en cualquier momento que ella necesite, nos va a estar ahí disponible como ex alumno y ex apoderado y agradecido de todo. El concejal Henry Bañárez mencionó que es bueno cuando se reconoce el trabajo y esfuerzo que realizan las docentes. Bueno, estamos acá en la Escuela San Gastón, donde se ha realizado por parte de los apoderados alumnos, ex alumnos, un reconocimiento a dos profesoras, a la señora Estela y a la señora Magdalena, por el reconocimiento a lo que fue su trayectoria laboral, donde trabajaron en esta escuela que era unidocente, pero que albergó en algún momento a casi 50 alumnos de este sector. Por tanto, todos los que hoy en día son padres y apoderados le quisieron hacer un reconocimiento al trabajo, a la dedicación, a no solo el hecho de lo que significa el trabajo como docente, sino también a la educación en valores, a la formación de familia. Ellas sin duda cumplían un rol pedagógico, pero también cumplían un rol social con los niños y niñas de este sector. Así que fue una bonita celebración, emotiva por lo demás. Muchas personas hablaron reconociendo lo que fue la labor educativa. Así que contento también de que nos hayan extendido la invitación a agradecer a cada uno, a las profesoras, también agradecer a los padres y apoderados, al ex centro de alumnos que nos hizo extensiva la invitación, a tan emotiva ceremonia de reconocimiento. Y como bien decían también, los reconocimientos se hacen en vida al trabajo y a la satisfacción del trabajo bien hecho. La concejala Yocón de Espejo mencionó que es una gran labor la que realizan estas docentes. Sí, en realidad, en primer lugar, dar las gracias por la invitación que nos hicieron en el centro de exalumnos de la Escuela San Gastón, en reconocimiento a sus profesoras de toda su vida, de toda la vida de este colegio, que es la señora Estela y la señora Magdalena. Este colegio tiene una data más o menos de 40, 42 años. Yo lo conocí hace 38 años. Me correspondía venir a vacunar a los niños acá, así que fui conociendo en el fondo un poco la dinámica que se fue dando de tener 50, 60 alumnos hasta que llegan al día de hoy con 6 alumnos en este año ya prontas a cerrar, digamos, el colegio. Y para ellas también cerrar un ciclo laboral. Yo creo que van a terminar el colegio y terminando también su ciclo laboral para acogerse a la tan anhelado júbilo y poder dedicar, digamos, el tiempo que se merecen para ellas. Son dos profesoras amigas. Yo creo que todo el mundo pensaron que eran hermanas porque trabajaron toda su vida juntas y formando a los jóvenes de esta comunidad. Y hoy día ustedes ven que aquí hay tres generaciones que ellas prepararon. Hay papás, hijos y nietos. Y toda gente con buenos valores, gente que está trabajando. Bueno, y la educación es la base del desarrollo de las comunidades, es la base del desarrollo para las ciudades también. Entonces creo que el gran valor de todo esto es que ellas hicieron un trabajo con mucha vocación de servicio, como son los profesores generalmente y más aún en estos lugares que son rurales, en donde se combinan muchas cosas. El profesor no solamente educa, sino que también el profesor tiene que ser de mamá, de papá, de asistente social, de enfermera, de psicólogo, de todo. Entonces en realidad agradecida por la invitación que nos hicieron para ser partícipes de este momento, tan emotivo como lo dije anteriormente. Y a ellas dedicarles la mejor de las energías del mundo para que sigan disfrutando de este espacio, porque ellas van a seguir acá. Acá están en su terreno, así que por lo tanto siguen acá viviendo. La concejala Jessica Ríos mencionó que no solo es una despedida, sino un reconocimiento a su gran labor. Aquí estamos en la Escuela de San Gastón. Bueno, más que nada esta es una despedida, se puede decir, a las profesoras que por años han participado trabajando también en esta escuela, dando amor, cariño también a los niños que han venido a esta escuelita, a esta escuela, digamos en este sector de Quechua Gawin también. Así que, bueno, más que nada agradecer la invitación que se nos hizo como concejales, a las autoridades también de toda la comuna. Y bueno, estas despedidas a veces son un poco tristes, porque es un ciclo de vida que se cierra también para ellos, como profesores, directores, a las personas que han trabajado también, como auxiliares también. Así que, bueno, más que nada desearles muchas bendiciones también a cada una de ellas, por su labor, por su trabajo que han hecho, que es una gran labor trabajar como profesor, enseñando a los niños aquí del sector rural, porque esta es una escuela rural, digamos, que muchas veces los niños también tienen mucha necesidad, en los sectores rurales sobre todo, así que es un trabajo muy lindo, valioso también que han hecho ellas. Así que desearles a todos los profesores, directores, y así también ahora que se viene el Día del Profesor también, muchas bendiciones para cada uno por ese hermoso trabajo que ellos realizan con los pequeños, con los niños, y así también a los más grandes. A veces cuesta más trabajar con los más grandecitos, pero cuando son pequeños el niño es más manejable, es más amoroso, más tranquilo también con los profesores, con los tíos. Así que mucha felicidad y muchas bendiciones para todos. Gracias. Ingrid Monsalves, asistente de párvulos y exalumna de la Escuela Particular Nº 320 San Gastón, agradeció los años de servicio de las docentes. Bueno, esto estaba planificado desde hace mucho tiempo, no lo habíamos podido hacer por tiempo, y este año dijimos, lo hacemos y lo hacemos. Así que en agosto tomamos la decisión, lo planificamos bien, lo organizamos y lo llevamos a cabo. Fuimos más de 50 exalumnos que nos reunimos, algunos que no pudieron estar presentes, pero igual ellos se hicieron presentes a través de un saludo hacia las profesoras, y también con un aporte monetario para cubrir todos los gastos de esto y los regalos que se hicieron a cada una de ellas. Bueno, para nosotros era muy importante esto porque fueron nuestras primeras profesoras donde nosotros dimos inicio a la educación, digamos, a formarnos como personas. Así que estamos muy contentas, yo soy exalumna de la escuela y fui parte de la organización, así que no, demasiado agradecida por todas las personas que vinieron, por la emoción que se formó. Así que no, igual estoy muy contenta, agradecida de mis compañeros que ellos dieron todo. Quizá yo fui como la cara visible, digamos, pero ellos siempre estuvieron atrás apoyándome, así que no, demasiado agradecida y demasiado contenta. Bueno, la señora Estela Silva, ella es la directora, la señora Magdalena es la profesora, siempre trabajaron juntas, ya llevan 45 años trabajando juntas, creo que es demasiado tiempo. Y lo bueno de esto es que ellas nunca, siempre permanecieron en el mismo lugar, entonces yo creo que eso las favorece mucho, las ayuda y nos orgullece enormemente. Ahora ya está quizá pronta un cierre, pero también se entiende porque igual ellas ya quizá están cansadas. Se entiende, exactamente, sí, muchas generaciones, diferentes profesionales, así que no, demasiado contenta por la actividad de hoy. No, yo le, más que decirle, es agradecer, porque no somos los únicos niños que, los que estamos hoy acá que se formaron, sino que fueron muchos niños. Fueron muchos niños, me incluyo, y más que nada, darle las gracias por toda esa labor, ese trabajo que hicieron en conjunto, porque nunca ellas estuvieron separadas, siempre trabajaron juntas, por mucho tiempo, imagínense, 45 años no son, no son nada, o sea, son mucho tiempo. Así que no, agradecida totalmente a ellas. María Magdalena Lien Picar Fulen, profesora de la Escuela Particular Número 320 Sangastón, agradeció cada muestra de cariño que se entregó en esta bonita ceremonia. Hoy se fue, no sé, fue una sorpresa, pero una sorpresa muy grande, que esto nosotros no lo esperábamos, porque siempre el profesor se retira, era nomás como cualquier persona, pero esto que hicieron los exalumnos apoderados, igual se les agradece. Para mí ha sido gratificante, muy bonito, estamos familiarizados con todos los apoderados, como que somos una familia, con los alumnos, mis exalumnos también han sido padres y apoderados en el colegio, es un agradecimiento. Ahí uno dice, lo haré bien, lo estoy haciendo bien, no sé, pero al escucharlo a ellos, fue muy grande, generaciones que han pasado, y también emocionante, porque al finalizar nuestro trabajo, nuestro ciclo de vida, y siempre yo lo hice aquí, en este lugar, y es por eso que es mi segunda comunidad que yo tengo. Y gran parte de mi vida, porque son 41 años, gran parte de mi vida ha sido este lugar, y por eso yo a los apoderados, a los vecinos, estoy contenta con ellos, me voy a ir contenta, porque después me voy de este lugar, ya a un lugar cerca, donde ha sido mi primera, donde yo me crié, mi familia. La trayectoria también, compartir también con los integrantes de acá, de algunas agrupaciones, compartir con ellos, participar activamente, porque me gusta participar también. Bueno, que ellos, sí, un mensaje de cariño, de amor, para sus hijos, que estoy muy contenta, agradecía de ellos, por haber confiado, en haber educado a sus hijos, qué más puedo decir, agradecerles. Ricardo Zambrano, delegado municipal de Puerto Domínguez, agradeció la invitación a esta hermosa actividad. Primero que todo, dan las gracias, porque nos encontramos ante una despedida, y también se recolegió San Gastón. La verdad es que se vienen al recuerdo muchas historias, de este colegio, y especialmente de sus profesoras, de sus alumnos también, que nosotros durante una trayectoria de años venimos trabajando en diferentes actividades acá, conjuntamente con el colegio, y ahora como delegación lo mismo. Trabajamos siempre en el ámbito de ayuda social, como las teletones, como encuentros de ayuda a los vecinos también, y siempre que había una actividad, queríamos pretender una ayuda, una actividad social, donde primeramente concurríamos aquí en el sector, era a este colegio, y tanto la señora Estela como la señora Magdalena siempre nos recibieron de buena forma. También parte de lo que fue la ceremonia, yo creo que uno se emociona con las palabras que hacen los exalumnos, los testimonios que dan los exalumnos, también los exapoderados que estuvieron acá presentes, donde la principal gratitud es la enseñanza que de alguna forma ellos inculcaron en cada uno de ellos, en cada uno de los jóvenes, que son el futuro no solamente de nuestro sector, de nuestra comuna, sino que también el futuro de Chile. Entonces, sin duda que cuando se jubila un profesor, cuando un colegio se cierra y el profesor tiene que irse a su casa, las palabras son de agradecimiento. Así que plenamente agradecido de ellas por el trabajo, no solamente entregado de enseñanza a sus alumnos, sino que también por el impulso social que dieron en este sector de Yaguey, en este sector de Quechua Gwin Alto, en este colegio. Así que agradecido de ellas y nuevamente entregar un saludo a la profesora Estela y a la señora Magdalena y a cada uno de los asistentes de la educación, que también una de ellas fue reconocida su trabajo el día de hoy. Así que agradecido de ellas y agradecido de la invitación que nos hicieron los exalumnos de este hermoso colegio que de alguna forma hoy día cierra sus puertas. Pero el recuerdo siempre va a quedar en sus alumnos. Emotiva ceremonia donde se buscó poder agradecer a estas dos docentes todos sus años, educando a diferentes generaciones, inculcando buenos hábitos a cada estudiante, con la finalidad de formar no solo a grandes profesionales, sino que a buenas personas. De vuelta con las informaciones, le quiero comentar que con la participación de adultos mayores de nuestra comuna se dio la bienvenida a adultos mayores provenientes de la comuna de Melipeuco. En la oportunidad se pudo compartir, contar historias, experiencias y más. Además, nuestros adultos mayores de Melipeuco tuvieron la oportunidad de conocer el mar de nuestra comuna. 27 adultos mayores de Melipeuco llegaron a la comuna de Saavedra con profesionales del programa Vínculos de Melipeuco, esto con la finalidad de poder realizar un intercambio de conocimiento y saberes con personas mayores de Saavedra y aprovechar la oportunidad de conocer el mar. Olga Jiménez, integrante del programa Vínculos de nuestra comuna, destacó la visita de los adultos mayores de Melipeuco a Puerto Saavedra. Muy bien, pues todo bonito, ojalá algún día intercambiemos nosotros los toques y ir allá, todo precioso, para conocerles a otra gente, intercambiar ideas también, que todo sea pasable. Conocer Melipeuco, conocer otra gente, otra costumbre, ir a probar los exquisitos asados de cordero o de chivito, para que los esperen allá, los piñones, unos cujen de piñones que los hacen tan ricos. Lo importante es eso, porque se va conociendo la gente, lo vamos intercambiando, el adulto mayor necesita conversar, conocer, a veces pasamos hombro con hombro y somos vecinos y ni los saludamos, entonces eso no debe ser, somos seres humanos y estamos en la tierra, así que bendiciones para todos y que todos estemos unidos, como están las cosas ahora, no estar enemistándose. Albertino, de Melipeuco, mencionó que no conocía a Puerto Saavedra y lo encontró muy bonito. Por eso vinimos de Melipeuco, vengo de Melipeuco, vengo a compartir esto, yo no lo conocía, nunca he venido a Puerto Saavedra, no, nunca he venido a Puerto Saavedra y vení llegando a lo encontré bonito y todos los que vinimos ahora a encontrarlo con la gente aquí, que también hay mapuche, claro, y nosotros conversábamos allá, me dice a mí, conversábamos en mapuche, con los que están al ladito mío y aquí hay gente que se han ido de aquí de Puerto, antiguamente se fueron de aquí de Puerto Saavedra allá donde vivo yo, ahí está la familia Huayquío, Huayquío y Trecamán, hay varias que en esa época de cuando hubo la guerra arrancaron todo y allá se colonizaron, allá entregaron, hicieron, ¿cuántos se llama? Hicieron la cuestión esta de las comunidades, hicieron allá en Melipeuco, así que todos están ahí, hay total, la parte de nosotros, hay siete comunidades mapuches, hacemos Guillatún, tenemos el palo mapuche, y hacemos, y ahora me llamaron en el programa vínculo, lo entré bonito, todo bonito, participamos, no sabían porque ya con este programa vinimos, igual la cinta genes y que ella encargada, lo ha hecho hartas cosas, lo sentimos felices, y ojalá que aquí vivimos los de aquí, mapuche aquí de Puerto Saavedra, los de los programas de Ínculo, fueran hacia allá y bueno, conocer las cordilleras, porque nosotros de allá somos pehuenches, porque acá nosotros le decimos lasquenches, las quenches de acá, así que nosotros allá es lindo, cordilleras, allá están los piñones, por eso lo dicen pehuenches, porque tenemos cosechados los piñones y los cordilleras. Mariela Ulloa, encargada del programa vínculos de Melipeuco, mencionó que viajaron con 27 personas mayores a Puerto Saavedra por interés propio de los usuarios. Sí, bueno, nosotros desde la comuna de Melipeuco asistimos con 27 personas mayores de la comuna, del programa vínculos, y quisimos coordinar un encuentro intercultural del programa vínculos, ya, esto es parte de la metodología del programa vínculos, de la versión 16, y en el día de hoy quisimos venir a Puerto Saavedra, ya, por interés propio de los usuarios, porque ellos, como somos de la cordillera también, les interesa mucho el poder visitar el mar, la costa, para muchos de ellos no conocen el mar, entonces también está esta instancia de poder venir y compartir acá con este intercambio con la comuna de Puerto Saavedra. La actividad que se planificó fue poder realizar una sesión grupal, que es la que se está realizando en este momento, ya, posteriormente, queremos hacer una visita por la comuna de Puerto Saavedra, ya, al parecer, con guiados también acá de la comuna, posteriormente un almuerzo que tenemos con la agrupación, y también poder visitar la costa, ir al mar, específicamente. Nosotros también extendemos la invitación para que los usuarios acá de Puerto Saavedra puedan también visitar la cordillera, puedan visitar la comuna de Melipeuco, es muy lindo el entorno, así que les dejamos cordialmente invitados. Tania Vega, encarregada comunal del programa vínculos de Saavedra, mencionó que quisieron realizar un intercambio intercomunal, ya que la gran mayoría de los adultos mayores de Melipeuco no conocía la comuna y tenían muchas ganas de conocer el mar. Claro, así justamente es, la verdad es que quisimos realizar un intercambio comunal, nos contactaron en realidad de la comuna de Melipeuco, ya ellos nos contactaron que querían venir a conocer acá a Puerto Saavedra, muchas de las personas mayores, por no decir el total de los que vinieron, no conocen acá la comuna, menos el mar, entonces tenían la verdad ganas de venir a participar y a conocer, así que como ellos nos contactaron, nosotros por supuesto acá les dijimos que están las puertas abiertas para venir a visitar nuestra comuna, así que se dio la instancia y la estamos realizando el día de hoy, en donde las personas mayores de nuestra comuna acá de Puerto Saavedra están compartiendo con ellos, se pudieron conocer, compartir, se tomaron un desayuno, así que la verdad es que es una experiencia que anteriormente no la habíamos realizado, no habíamos recibido personas mayores de otra comuna acá, así que están muy contentos ellos. En un ratito terminando esta actividad, acá el desayuno todo, vamos a ir en realidad a pasear al Parque Costanera y ya ahí vamos a ver si hacemos otro recorrido, si los llevamos a ver el mar, porque si esa es la verdad es lo que quieren ellos y los que, como les decía, la mayoría no conocen el mar, entonces su objetivo el día de hoy es ir a visitar el mar, así que en un ratito más terminando acá nos vamos para allá. Teresa Alizama, de Melipeuco, mencionó que Puerto Saavedra es muy bonito y agradeció el buen recibimiento que realizaron los adultos mayores de Saavedra. Es muy bonito, mire, a nosotros lo invitó don Gerson con la señorita Mariela y estoy muy agradecida de su invitación y gracias por el recibimiento de aquí de Puerto Saavedra también, de toda la gente, de la señorita Tania, ¿cuánto es señorita Tania? Sí, de acá de vínculo. Sí, de vínculo. Y de todas muy agradecidas. Sí, queremos ir al mar. Si lo llevan los monitores, don Gerson. ¿Y la invitación para los del programa de vínculo también hacia allá? Claro, encantado que pudiera ir la gente de aquí como nosotros pudimos llegar acá, que la municipalidad también les coloque vehículos y las lleve gratis como nosotros también, porque usted sabe que ahora no hay mucha platita, sería lo más ideal que fuera la gente a visitarlos también. Aide Payaleo, directora de Desarrollo Comunitario de nuestra comuna, mencionó que esta actividad es intercomunal, ya que reúne a adultos mayores de Puerto Saavedra y Melipeuco. Estamos acá en una importante actividad, ¿cierto?, en el intercomunal del programa vínculo, ¿cierto?, en el cual nos visitan adultos mayores del programa vínculo de la comuna de Melipeuco, para poder hacer esta actividad en el cual se busca compartir, ¿cierto?, se busca generar vínculos y conocerse desde sus realidades como adultos mayores. Esta actividad está liderada por nuestras coordinadoras del programa, Tania Vega, Claudia Carmona, perdón, y Rosita Antil, ¿cierto?, que son las profesionales del programa vínculo de nuestra comuna de Saavedra, y que gestionaron esta importante actividad. Esta es nuestra segunda versión, en la cual se ejecuta este compartir con otra comuna, compartir la experiencia, compartir también sus culturas, ¿cierto?, en el cual ellos intercambiaron también un pequeño recuerdo que la comuna de Saavedra hizo con chitas de mar, madera, ¿cierto?, y los adultos de vínculo del programa Melipeuco trajeron también su pequeño recuerdo, en el cual nos entregaron un piñón de recuerdo, así es que es una bonita actividad, es muy importante también para nuestra comuna, importante para nuestros adultos mayores, en el cual ellos también permiten salir un poco de sus casas, ¿cierto?, poder tener otra experiencia y puedan también conocer las realidades de otros adultos mayores. También tuvieron un taller en el cual se les explicó, ¿cierto?, la importancia de mantenernos activos, la importancia de hacer actividades para no perder la movilidad, para no perder también el tema de nuestra memoria, la importancia de leer, de caminar, de hacer ejercicio, la importancia también de compartir con otras personas. Bonita jornada que permitió a nuestros adultos mayores del programa Vínculos recibir y dar la bienvenida a los adultos mayores de Melipeuco, quienes llegaron con muchas ganas de compartir historias y experiencias, y lo más importante, tener la oportunidad de conocer Puerto Saavedra, su gente y su mar. De regreso con este informativo comunal, le quiero comentar que el Ceremi de Medio Ambiente de la Ucanía visitó nuestra comuna, se reunió con el alcalde de Saavedra, don Juan Payafil, para informar sobre la adjudicación de fondos de un importante proyecto que postuló precisamente el programa de Medio Ambiente. Además, aprovechó la oportunidad de conocer el terreno donde se instalará lo que es esta planta de reciclaje comunal. Pasemos a revisar la nota. Una importante visita a nuestra comuna realizó el Ceremi de Medio Ambiente, Félix Contreras, para reunirse con el alcalde de la comuna de Saavedra, don Juan Payafil, para informar que gracias a un proyecto que postuló la unidad de medio ambiente, el municipio ha sido adjudicado dentro del concurso Fondo para el Reciclaje 2023. Este fondo se ejecuta a través de un concurso a nivel nacional, que en esta oportunidad beneficiará a un total de 20 iniciativas a nivel nacional, con montos de 11 millones por comuna. La Municipalidad de Saavedra obtuvo un puntaje que la posicionó en sexto lugar a nivel nacional, realzando aún más el trabajo que está realizando la unidad de medio ambiente. El proyecto tiene como nombre, fomentando desde casa la gestión de residuos orgánicos en Saavedra y a grandes rasgos, consiste en beneficiar al menos 45 familias del sector urbano, fomentando la minimización de sus residuos orgánicos a través de capacitaciones y entrega de vermicomposteras. Félix Contreras, Ceremi de Medio Ambiente Araucanía, nos entregó más detalles de esta adjudicación de fondos. Estamos muy contentos, ya que su municipio ha sido adjudicado con el Fondo para el Reciclaje. Este es un fondo de 11 millones de pesos, que lo que busca es que los municipios puedan implementar sistemas que ayuden a disminuir la cantidad de residuos que se generan. En este caso, disminuir la cantidad de residuos de materia orgánica, que finalmente van a tener que ser gestionados para ir a un relleno sanitario con todos los costos que esto involucra. Esto se traduce en que su alcalde, junto al equipo de Medio Ambiente del municipio y todos quienes componen esta unidad, han hecho un excelente trabajo, ya que estos fondos son concursables a nivel nacional. Y ustedes han sido uno de los municipios que se lo ha adjudicado a nivel nacional. Y en la región son cuatro los municipios que han logrado tener este proyecto que ya está en operación. Estos recursos ya fueron transferidos al municipio, por lo tanto, muy pronto va a llegar a beneficiar a casi 60 familias de esta comuna. Así que estamos muy contentos por todos estos avances que está demostrando Saavedra en lo relacionado a materias medioambientales. Hoy día hemos informado también al alcalde y a su equipo que son uno de los municipios que va a formar parte del proyecto Puntos Limpios 2. Son proyectos de una gran infraestructura que cuenta con sitios de reciclaje para vidrios, plásticos, cartones, papeles, latas, entre otros. Pero además cuenta con un área construida para educación y todo esto es electrificado a través de sistemas de paneles fotovoltaicos. Este es un proyecto que nosotros, como Ministerio de Medio Ambiente, ya tenemos el FNR listo. Hemos conversado también con la Comisión de Medio Ambiente de los Cores. También hemos conversado con el gobernador y con su equipo, quienes están muy interesados en que este proyecto sea presentado lo antes posible. Así que nosotros ya durante estas semanas vamos a presentar al Servicio de Valoración Ambiental la solicitud de pertenencia de ingreso al sistema. Es un proyecto que por sus características, por la cantidad de residuos que va a recepcionar por los metros cuadrados de construcción, no va a requerir ingresos, pero es parte de lo que exige este caso de desarrollo social, ¿no es cierto?, para entregar el IRS. Así que nosotros estamos muy contentos porque estamos seguros que durante el año 2024 estos recursos van a ser transferidos, ¿cierto?, son recursos cercanos a los 500 millones de pesos de construcción que se va a efectuar en el terreno que está acá a mi espalda y que el municipio ha gestionado, ¿no es cierto?, para que se construya este punto limpio. Nos pone contentos además que el municipio ha sido muy estratégico en este proceso, ya que esto va a estar ubicado en un lugar que va a permitir un acceso fácil para la ciudadanía para que se puedan efectuar estos sistemas de reciclaje que van a ayudar a disminuir notoriamente la cantidad de residuos. Esto viene directamente relacionado con nuestras políticas de gobierno. De hecho, la ministra Maiza Roja, nuestro ministerio, hace muy poquito, la semana recién pasada, en miércoles, fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, la ley de orgánicos, ¿esto qué significa? Que buscamos reducir la cantidad de este tipo de residuos que se está generando porque esto contribuye directamente a que los costos que involucra para el municipio sean mucho menores. Y su municipio, su alcalde, su equipo están orientando eso y es por eso que además, lo que recién hablábamos, se han adjudicado este fondo para el reciclaje de 11 millones de pesos. La verdad es que la comuna está dentro de las que están bien evaluadas, ¿ya? Y esto, no por nada se han logrado adjudicar, ¿no es cierto?, un fondo que es nacional, ¿ya?, donde más de 150 municipios a nivel país han postulado y ustedes han sido uno de los que se ha adjudicado, ¿ya? Por lo tanto, de estos 150 que posturan aproximadamente, se seleccionan 80 y de esos 80 van disminuyendo, ¿no es cierto?, hasta el punto de ser seleccionados. Hay regiones en nuestro país que no se adjudicaron ningún fondo para el reciclaje. Ya nosotros en la Araucanía se adjudicaron cuatro y ustedes, Saavedra es uno de los municipios que se adjudicó estos 11 millones de pesos. Por lo tanto, también hemos tenido actividades con sus recicladores de base acá, en su punto verde o punto limpio que tienen, ¿no es cierto?, por el sector de la costanera, donde hemos visto todo este trabajo que se ha efectuado por parte del municipio, por parte del equipo de medio ambiente también de su alcalde. Así que estamos muy contentos y seguimos encomiando, no solamente al alcalde, sino que a su equipo, pero a todos ustedes que nos están escuchando, los vecinos y vecinas de esta hermosa comuna, que sin ustedes nada de esto podría ser posible. Javier Araneda, encargado comunal de medio ambiente de nuestro municipio, nos comenta más sobre este importante proyecto para la comuna. El día de hoy, lunes 16 de octubre, tuvimos la grata presencia de la visita de nuestro Ceremio Medio Ambiente, don Félix Contreras, que con su encargado de Economía Circular, don Paulo Roa, nos acompaña en dos hitos importantes que tuvimos hoy día, junto con nuestro alcalde. Uno asociado a la entrega simbólica de fondos, asociado al Fondo para el Reciclaje 2023, del cual fuimos adjudicados, eso se postuló el año pasado. El proyecto básicamente consiste en entregar vermicomposteras a alrededor de 50 o 60 personas beneficiarias, para poder incentivar el tema de la educación ambiental a través del reciclaje de orgánicos. Por otro lado, tuvimos la oportunidad de visitar el terreno en el cual estamos postulando, para que sea nuestro terreno para un futuro punto limpio, asociado a este proyecto macro, proyecto del gobierno regional, el Ministerio del Medio Ambiente y el Servio, para poder estar en la etapa 2 de esta iniciativa. Ya sabemos que esto se presentó inicialmente en 2018. Ya hay varios puntos limpios a nivel regional que están funcionando operativamente, son lugares que tienen espacio para reciclaje, para educación ambiental y para recibir al público. Nos da la noticia de que si todo salía bien, el otro año podríamos estar ya con financiamiento para comenzar a soñar ya en el 2025 en adelante, tener un punto limpio con un estándar de calidad superior al que tenemos hoy día. Los recursos que se entregan hoy es asociado a la línea de fondo para el reciclaje 2023. Es un concurso que sale todos los años desde el lanzamiento de la ley REP, la ley extendida al productor, que viene con un poco de dinero asociado al Ministerio del Medio Ambiente. No son muchos recursos, este año fueron 11 millones, es la segunda vez que la comuna es beneficiaria de este proyecto. La primera vez fue el año 2020, donde se priorizó el tema de recicladores de base y ahora este año estamos priorizando el tema de reciclaje de orgánicos. La idea es capacitar y entregar equipamiento asociado a reciclaje de orgánicos, en este caso vermicomposteras, y la idea es que alguien les enseñe a usarlas y que les dé un seguimiento para que efectivamente demostremos que está funcionando. Por su parte, el alcalde de la comuna de Saavedra, don Juan Pahia Fil, destacó el buen trabajo que está realizando la unidad de medio ambiente en la comuna y gracias a eso, posicionarse en sexto lugar a nivel nacional con este importante proyecto. Bueno, estamos muy contentos primero por habernos ganado este concurso que es de nivel nacional para poder seguir avanzando en lo que es el reciclaje. Nosotros estamos muy preocupados con el tema de la recolección de residuos acá, que es basura, como la llama comúnmente la gente, porque hoy día se nos ha cerrado el vertedero de Teodoro Smith y los residuos se están llevando a Coyipulli y eso, indudablemente, que le hace desembolsar una mayor cantidad de recursos al municipio. Aquí estamos muy preocupados el próximo año que se termina la licitación, de que los costos van a subir casi un 50% y son recursos que el municipio no tiene. Por eso, hoy día, la instrucción hacia nuestros funcionarios y profesionales que trabajan en el área medioambiental es tratar de buscar fórmulas en las cuales la ciudadanía se pueda ir capacitando y podamos ir disminuyendo ese residuo, porque si tenemos menos residuos, podemos reutilizar, podemos reciclar, podemos hacer abonos orgánicos y todo con parte de lo que hoy día se llega como basura. Indudablemente que vamos a ir avanzando, vamos a ir disminuyendo los costos y eso es bueno para la comuna en general porque recursos que hoy día no tenemos, que tenemos que buscar porque hay una cantidad importante de residuos que hoy día se están yendo como basura y cuando se pudiera sacarle mejor aprovechamiento y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Y por eso estamos acá trabajando y, como decía, también sentimos el apoyo de tanto de la Ceremia y el Ministerio del Medio Ambiente que está apoyando para esto para que el día de mañana nosotros también tengamos una comuna limpia, amiga del medio ambiente y también reutilizando, digamos, algunas cosas que ya no sirven hoy día pero se le puede dar distintos usos acá y también puede ser una posibilidad sobre todo para recicladores de base y también algunos ingresos que pudiesen tener por ahí. Así que estamos muy contentos por eso y hoy día estamos trabajando también en los proyectos a nivel regional para poder ver si nosotros podemos adquirir los camiones para poder trasladar los residuos sólidos y así no gastar tantos recursos o no tratar de sacar recursos dejando otras necesidades que hoy día son importantes para nosotros pero primero está el tema de la recolección de residuos que tenemos que asegurarle a la ciudad. Buenas noticias para la comuna de Saavedra. Con estos proyectos se pretende que los vecinos puedan desarrollar capacidades en la comunidad para la valorización en sus propias casas de los residuos orgánicos logrando en definitiva modificar los actuales hábitos del manejo doméstico de los residuos. Que se hayan utilizado para el combustible. Estos son claros ejemplos de lo que no se puede reciclar. Por ejemplo, en el aluminio esta está quemada, muy dañada entonces esta no se recicla acá en el puerto limpio y este envase, como pueden ver trae la cinta de embalaje y trae resto de bebida. Entonces así no se recicla. Con esta importante información le queremos agradecer su preferencia siga en compañía de Canal 8 Saavedra a través de nuestra señal abierta y a través de nuestras redes sociales que siempre estamos entregando información importante para ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Canal 8 Saavedra Ilustre Mundo de Saavedra Presentaron Informativo Comunal